En tanto, autoridades del gobierno central participaron en la inauguración de un tramo de la carretera del cruce Puente El Pavo, Granja Zazape, Los Pocitos, ubicado en el distrito de Tucumé, región Lambayeque. Ocho kilómetros de carretera fueron inauguradas en el distrito de Tucumé. Dicho tramo permitirá unir a los pueblos de Granja Zazape, Posito y Puente El Pavo. A dicha inauguración asistieron el primer ministro Javier Velásquez y las principales autoridades locales y regionales. La construcción de la mencionada carretera fue gestionada por el alcalde del distrito de Tucumé, quien a través del gobierno regional de Lambayeque, obtuvo la partida económica necesaria. Se tiene previsto para los próximos meses la ejecución de los 15 kilómetros restantes, los cuales llegarán hasta el distrito de Mórrope. Culminada la inauguración, las autoridades participaron de la ceremonia de honor, en la que se rindió un minuto de silencio por las personas fallecidas en el terremoto de Haití.